Quiero esta vida que dejo a tu luz de presión En tu lugar, en quien quesito un minuto Hay que ver esta hermosura La gente en la cantina, feliz de que a mí me hablas Quieres calandria ladrina, en la que dejé a las tablas Mi padre le corrió un tequila, ahora que ya no señalas No vueles tan alto, chula No eres caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto, que al final son ilusiones Y para que sigan bailando, sigan disfrutando la música De los temas sensacionales en esta hermosa noche Y en este hermoso condesimiento social Para que les digan cositas de las parejitas en el oído Vamos a ponerles un tema sensacional que dice así tu madre Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quieras que llevarás mi dolor Pero tan solo te llevarás mi vida Me hagas nunca en que no irte más Así me estaré hasta el nuevo día Todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Y ahí la poco a poco se unirá En el abismo de los solquidados Mi corazón se va a echar Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te vuelvas Maldita perra suerte Quisiera que esta noche muera eterna Y solo una noche Quisiera volver a despertar Y cumplirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos mi Dios alejar Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte Que tenga tiempo Y quisiera que esta noche buera eterna Amor Maldita perra suerte ¡Gracias, fabjeras!